Con tus caderas no necesitamos ni bombillas ni estrellas Pasar el verano en la bañera, haces que me lleve en la escalera Tu mi escalera hasta el cielo, mi cielo, contigo es imposible otra era de hielo Deja que te ayude en la cocina, lo que aquí comienza no termina Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tu me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA, haremos travesuras y veremos lo que pasa Hay una fiesta en mi casa, puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho, seremos felices, eso tal o por hecho Hay una fiesta en mi casa, oh, hay una fiesta en mi casa, oh Cuando estamos juntos el mundo se detiene, hacemos todo lo que es bueno y conviene Yo te entretengo y tú me entretienes, como me niego esa boquita que tienes Buscamos cosas pa' quedarnos solos, hacerte todo, volvernos locos con esa carita de princesita Como me niego esa boquita, y cuando se acabe la fiesta Ya estamos cansados, hay abrazaditos, nos queremos bonito Nos cae la noche y tu me abrazas, te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesuras y veremos lo que pasa Hay una fiesta en mi casa, puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho, seremos felices y eso tal o por hecho Hay una fiesta en mi casa, oh, hay una fiesta en mi casa, oh Gracias por ver el video